Otra vez Yo sé bien que ya mañana tú querrás volver Pero me duele de que sin razón Me dejes una, otra y otra vez Tú dices quererme y es poco lo que me das El amor que te tengo muy pronto terminará Empiezo a dudar que un día puedas cambiar Todo ha terminado entre los dos Cuántas veces he oído esa frase de tus labios Y mañana, mañana vendrás a mi lado Y me darás un beso Como si nada hubieras hecho Como si nada hubiera pasado Tú dices quererme y es poco lo que me das El amor que te tengo muy pronto terminará Empiezo a dudar que un día puedas cambiar Otra vez Mis ojos lloran, lloran otra vez Y es que me hieres con tu proceder Mis ojos lloran, lloran otra vez A ver, el amor de la verdad Un beso lloran, lloran otra vez Más à huelos, lloran otra vez Más a 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 huelos, lloran otra vez